Buenas tardes y bienvenidos un día más a los comentarios que se realizan en cada fin de semana. El repaso de hoy se va a centrar en lo que sucedió en los máximos entre el lunes y el martes, día 9 y día 10 de diciembre. El día 9 formaba parte de este desarrollo, fue el comienzo de la figura triangular y el día 10 sería el más importante ya que es cuando se da por finalizada toda la estructura, toda la pauta de agotamiento o triángulo terminal, si ustedes lo prefieren. Por si alguien tiene dudas, puede pensar que este tipo de figuras se ven con el paso del tiempo. Bien, el martes por la mañana se les explicó a algunos alumnos que están en precio y volumen que habíamos tenido una figura de agotamiento que el recorrido alcista había finalizado en este punto y que, como os he dicho, teníamos una pauta de agotamiento. Esta figura es este triángulo que tenemos aquí, que es el ABCD dentro del segmento E de grado superior o dentro del E de la pata dentro de la figura triangular. Lo más importante de todo esto es detectar estas figuras, ya que el recorrido que viene a continuación es bastante interesante. Dice la teoría que después de haber finalizado una figura de agotamiento de estas características lo normal y lógico es que el precio deshaga todo el desarrollo alcista en este caso, ya que el mercado era alcista, pues bien, que el precio vuelva al origen donde se originó todo ese desarrollo en menos tiempo del 50% de lo que tardó en formarse toda esta estructura. Tal y como podemos apreciar, hay 176 velas desde el origen, desde este punto hasta el final, 176, y desde el momento que el precio se gira a la baja, al volver al origen teníamos 67 velas con lo cual está muy por debajo de lo que es el 50%. Por si había alguna duda en la cima, al deshacer el movimiento por debajo del 50% termina por confirmar que la figura es válida. También el martes por la mañana se les explicaba a los alumnos el primer desarrollo bajista. El primer desarrollo que se forma en cinco ondas. es este desarrollo de aquí, este movimiento de aquí. Y una de las cosas que se decía es que al tener los cinco segmentos y al haberse confirmado la figura de agotamiento, lo normal y lógico es que ahora el precio corrigiese la proporcionalidad de todo este desarrollo, aproximándose a lo que ese día era el primer nivel de soporte operativo, entre el nivel de soporte y el 62% de toda la caída, que formase un ABC y que continuase el desarrollo de caída. En este caso aquí teníamos un primer ABC y la pregunta que se hacía o lo que se comentaba es que lo más probable que todo este ABC fuera un A superior. Que sería esta pauta de aquí, un A superior. Y efectivamente eso fue lo que hizo el precio. Corregir hasta el FIBO 62, que es la proporcionalidad de todo ese desarrollo. Y luego continuar. Y al siguiente día se les explicaba también que esto era de un grado inferior respecto a esto. Esto es difícil que sea una onda C o una onda 3. Una onda C con dudas podría llegar a ser, pero una onda 3 es bastante difícil que sea. Por lo tanto, ya ese día considerábamos que esto era de un grado inferior a todo esto. Y que por lo tanto, lo normal es que siguiera el desarrollo bajista. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. Continuar hasta el origen donde se originó todo ese movimiento. En conclusión, este tipo de figuras no suele salir todos los días, pero sí hay que tenerlas en cuenta. Ya que cuando aparece, el movimiento que viene, como en este caso, movimiento a continuación, suele ser bastante interesante y con bastante intensidad. Y son momentos que si los detectamos, pues los podemos aprovechar. Paco Gómez, les da las gracias y decirles, como no, que fue un verdadero placer de haber vuelto a compartir con todos ustedes. Les esperamos ya mismo con nuevos comentarios sobre precio y volumen. Buenas tardes.